Eh, eh, hay, por ejemplo, Miguel Vargas, que recibí ese, ese, ese dineral, eh, y Quique Antún, ahora es una chilata que van a recibir, porque esos son dueños de negocios políticos que le llaman partido, esos son negocios de ellos, que aparte de los cuartos que le da el Estado, consiguen cargos públicos, mira Miguel Vargas, cuatro años canciller, Quique Antún fue del BNB, que, no, 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 fue una cosa increíble, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas, Buenas noches, Sí, adelante, Omar, dígate algo de el agua y quivo, que el agua y quivo, que está matando a esa gente, todo esto ahí, respecto a la droga. Pues ya tú lo dijiste, ya tú lo dijiste, ya tú lo dijiste, bueno señor, entonces, este, bueno Jorge Luis, yo no sé si tú sabías, que, eh, el encargado de negocio que ha designado Estados Unidos, Robert Thomas, encargado de negocio, porque todavía, eh, como Biden lo que tiene son, par de días que, se juramentó como presidente, no, tú sabes que cuando nombran un embajador, en cualquier país, el embajador tiene que ser confirmado, por el Senado de cada país, si a ti por ejemplo, y, y, y antes de ser confirmado, hay lo que se llame la cremen, o el placer, ¿qué es eso? Por ejemplo, Luis Abinader, te va a nombrar a ti embajador, en España, entonces, la Cancillería, manda el currículo tuyo, al gobierno de España, mira, Jorge Luis Sánchez, esto, 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 y esto, y esto, el gobierno de allá establece, eh, y evalúa, si tú ten condiciones, si tú reúnes las condiciones, que no tenga, la, y, 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 y te evalúan, y te buscan el pasado tuyo, que tú reúnes las condiciones para ser embajador allá, entonces ellos dicen, sí, aceptamos que, y después, entonces, que ellos te aceptan, entonces, te envían al Senado para que el Senado te confirme, ¿qué quiere decir eso? Que eso se lleva un tiempecito, pero hay cargos que no necesitan la confirmación del Senado, que son con un simple decreto, o una orden ejecutiva, te nombran, y tú vas y tomas posesión, en este caso, el cargo de encargado de negocio, de las embajadas, no necesita que un país receptor, eh, autorice, ni que el Senado del país emisor, ratifique, ¿a qué viene esto? A que mientras tanto, Robert Thomas, va a ser, el encargado de negocio, encargado de la embajada de los Estados Unidos, hasta que venga, el nuevo embajador de los Estados Unidos, pero Robert Thomas, es el segundo diplomático en importancia de los Estados Unidos, que viene a la República Dominicana, que es gay, tiene su marido, su, o sea, yo no sé si él es el marido, o la mujer, o la esposa, pero los siete casos que el tipo es gay, ya reconocido, y estoy, que yo, que García es el apellido de su pareja. Bueno, esa gente que rechaza aquí, que es por gay, porque yo no rechazo a nadie, eso hay que respetarlo, si el tipo le gusta eso, lo que hay que evaluarlo... Que no quieran imponer esas cosas aquí. Ah, no, que no quieran imponerla, eso sí no, que no vengan con esa gente, eso sí no. Buenas noches. Bueno. O mal. Sí, buena. O mal. Pero eso no es nada, porque cuando Barra Cobán movía otros, eso no es nada. Sí, es verdad. Entonces, Jorge Luis, no, yo planteo el asunto en función de gente que, tú sabes... Y ya también le caen arriba. Le caen arriba, este, y... Pero independientemente si hace bien su trabajo, no importa. No, hay que evaluarlo, no en función... De su sexualidad. De su sexualidad, sino en función de cómo se comporta. De las operaciones que pueda hacer, claro. De las operaciones y del respeto que le tenga al país. Del respeto que le tenga al país. Que no se entrometa en los asuntos internos propios y que no venga a trazarnos pautas. Como un procónsul cualquiera. Pero si a él le gusta a sus hombres, eso es un problema de él. Yo no me meto en eso. ¿Cuánto fue el hombre? Esto es malo. Esto es malo. Esto es malo. No, pero... Tú sabes que esos países... Tenemos una llamada. Buenas noches, buenas noches. Son muy liberales. Son muy liberales. Ahí no hay ni que... Esos prejuicios. Buenas. Sí, buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Adelante, adelante. Como estaba... Oye, hermano. Este... Desde que vengan hasta el más bajo, dicen creer en Dios. Van a un templo, allá hacen una oración. Y recuerda que tú buscas el pecado más aborrecible de Dios. Eso, eso. La hostalidad. Dios aborrece. Es aqueante la hostalidad. Entonces, es un país que recoge toda la basura del niño. Porque aceptamos toda la basura. ¿Para qué hagan de Dios? Si saben que la gente... No, pero ¿y por qué? La palabra de Dios es prohibida. Pero el Papa... No, usted está confundido. El Papa Francisco, que es jefe de la iglesia en el mundo. Dijo, ¿quién soy yo para cuestionar a un gay? Francisco, además, eso es... Usted no puede rechazar a nadie porque sea eso. Porque eso es un problema. Eso a nosotros no nos importa. Eso no es basura. Porque si a él le gusta... Hay gays que son más serios que gente. Que le gusta a las mujeres. Y que son más responsables. Eso es un disparate. Es una discriminación. Dichosos ellos que han logrado superar todas esas traves y todos esos prejuicios. Oh, pero ven acá. Buena. Buena. Buenas noches, Chumay. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Y usted, un placer. Un placer. Gracias, gracias. Yo me he cansado de llamar y usted no lo coge. No, ¿cómo que no lo coge? Lo que pasa es que mire cómo es. Sí, sí. Todo el mundo quiere llamar y yo le doy la oportunidad. Primero que aparezca. Adiós. Así mismo es. Sí, así mismo es. Oiga, Mike. Usted sabe que cuando estaba Ale, era un problema con uno votó por él y votó ahora por Ixiquio. Y como ellos viven en Afaito, no le importa al que vive en el lodo. Sí. Usted sabe, hace tiempo que nosotros vengamos reclamando de esta calle. Y le hemos dado la oportunidad de que ellos, por la pandemia y la cosa. Pero. ¿Y qué le han dicho? Nada. Nada. ¿Qué va a haber? Ellos aproban capilla, aproban cosas y entonces los sectores, nada. Le estamos haciendo un llamado desde ahora que si a partir de febrero ellos no empiezan a trabajar en nuestra calle. Pedro, ¿por qué ustedes no van en comisión y le dicen, mire, nosotros les hemos dado y le dan una oportunidad a ver más o menos, a ver qué le dicen? Mire, yo les llevé una carta a los reidores, les llevé otra carta a El Paseo, una asamblea aquí en nuestro barrio. Ellos no han hecho caso todavía. Qué barbaridad, caramba. Entonces, si ellos a partir de febrero ellos no empiezan a trabajar en nuestra calle porque ellos viven en los afaltos, no les importa el lodo de los pobres. Así es. Entonces, nosotros a partir de febrero nos vamos a lanzar a la calle y para que después ellos nos busquen excusas y manden todos esos escuadrones a Crey, Mercatario. Es verdad, no puede haber excusas. No puede haber excusas porque usted se lo está diciendo con tiempo y con claridad. No, y usted ve este barrio, May, y esto da asco, vea, esto da asco. Nosotros salgamos en el lodo, en los motores no podamos salir. Bueno, pues, ya ahí, Pedro, ok, ya ahí le llegó, Siquio. El ayuntamiento no afate tampoco. No, calle no. Bueno, ayer estaban afaltando varios bachados, sí, 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 eso es de obras públicas, sí. Pero Siquio debe de decírselo. Cuando ellos han ido...